Bienvenidos nuevamente al canal de Jimbo Taller Hoy en este 2024 Hemos comenzado con el pie en alto Sobre un De una puerta Que no No he tenido la continuidad de hacerlo En este caso me tocó un modelo Vamos a fabricarlo Para ir directamente a grano solamente Saludar a los escritores nuevos Y a todo el público Que me sigue del día a día Y siempre le da like a mi video Listo, vamos a comenzar Nos tocó una puerta de 2 metros 26.5 Y ancho 116.7 El modelo El modelo de la puerta, ojo que tengan Mucho, mucho, mucho Este, mucha concentración En este, en este tipo de De trabajo que he hecho El modelo es así Ese es el modelo Quizás Acá en la pizarra no No lo van a detallar bien Pero Lo he visto varias veces En el aplicativo Pinterest Y en otros En otros canales Acá ya tengo ya El En como se llama La puerta En si como lo hice En este tipo de puerta En este tipo de puerta Muchachos Este tipo Originalmente Es una puerta reja Pero el cliente Me pidió Este modelo Que sí que le gustó Y convertirlo Que también Que se tenga El acceso Que tenga Un vidrio Vidrio En la parte de atrás Y adelante El diseño Entonces Bueno Se me dio Tenía que Modificar Tenía que tener En cuenta Acá en Perú En Lima Perú se le conoce A los tubos No se le conoce Muy poco Se le conoce En perfiles PTR No Se le conoce más Como tubo rectangular Tubo cuadrado Tubo redondo Tubo macizo O sea Por eso que yo Siempre hablo de tubo Tubo cuadrado O tubo redondo Listo Cuando diseñen Este tipo de puertas Tienen que tener La lógica De Que si el diseño En este caso Yo le he fabricado En 3 pulgadas Casi 3 pulgadas 3 pulgadas Por 1 y medio Y acá también En el marco De la puerta Muchachos En el marco O sea Yo le llamo marco A todo este A todo alrededor De la puerta No el marco En si El que va en la pared Sino el marco De donde va el diseño En marco Y el diseño Es este Pues no Yo Lo fabrique así Pero como nos tocó Nos tocó Que teníamos que colocarle Vidrio en la parte de atrás Entonces Entonces Si hubiera sido Reja Esto hubiera tenido Solamente 3 pulgadas Por 1 y medio Y el marco De la puerta 3 pulgadas Por 1 y medio O sea Yo no me hubiera hecho No me hubiera complicado El tema De como le hago Pero Como quise el cliente Quiso el cliente Con vida Entonces Tenía Ahí yo tuve que Más que todo Analizar Y tomar lógica Entonces Lo diseñé De 3 pulgadas Por 2 pulgadas Para que esa media pulgada Que sobre Vaya El marco El marco Del ángulo El marco Del ángulo En este caso Hasta ahí Estamos Genial No se si Quiero que Tomen en cuenta Las cosas Que yo he hecho Ahora En el tubo central Ojo Que tomen en cuenta Todas las cosas Que yo he hecho Para que De alguna forma Usted no falle Yo en el momento Por ser mi primera vez Quizás he tenido todavía Algunos errores Porque todos No somos perfectos Buscamos la excelencia Pero bueno El tubo Que yo he utilizado Es tubo negro O tubo redondo En media pulgada Espesor De 2 milímetros Lo pueden Mientras más grueso Es el tubo Del centro Es mucho mejor Ojo muchachos No le van a colocar De media Y para ahorrarme En 1 milímetro En 1.5 ¿Por qué? Usted dirá Señor Jim Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este Va en el centro De la puerta Y al ser el centro De la puerta Ojo Acá Tienen Para que Estos que van El diseño Agarren No se desvilla El tubo Tienen Que Primero Trazar la puerta Un ejemplo Pongamos No Ni siquiera Ejemplo Acá Como le he hecho Yo El marco De la puerta Medía 105.5 107.5 Perdón 107.7 El centro El centro Dejando Dejando ahí 53.6 53.6 Este es el centro Que yo tengo que sacar Y como el tubo Va en el centro Yo tengo que hacer El agujero Este se convierte En un agujero Y Sacar la distancia Y como Y usted dirá Señor Jim Como yo saco Que no se vaya a desvillar Fácil Toman el Acá con la escuadra A ver Con la escuadra Rayan este perfil Y lo traspasan acá Y a partir de ahí Lo miden Con este centro Con el centro De la puerta Lo agarren en 10 O como usted quiera Y Sale 46.2 Descontándole 10 46.2 Entonces Vamos a decir Que el tubo El diseño Del centro Va a ser en 46.2 Cortan al ras Cortan a escuadra Y marcan Que ahí va a ser el centro En 46.2 Todos Todos los tubitos En 46.2 Ahora Acá va a ir tapado Va a ir tapado Y también También se les cuenta Si acá es 3 pulgadas Acá también Va a tener 3 pulgadas Acá Tiene un poco menos Acá creo que Si no me equivoco Acá tiene 2 pulgadas Y media Igual allá en principio 2 pulgadas Y media Y el resto Ya viene a tener 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ¿Por qué lo hice así? Porque en la distribución En la distribución En la distribución De sacar De este punto De este punto A este punto En la parte interna Tuve que sacar la distribución Y saber cuántos Iban a ir Y lógicamente Que En este lado En principio Me dio menos Y acá Me dio menos Igual Pero el resto Se mantenía En 3 pulgadas Hasta ahí Genial Y cuando hagan Este tipo de trabajo Muchachos Traten de lo De lo A ver Traten de lo personal Coloquen Si van a soldar Acá y al ras Coloquen un tubo De punta De este marco A este marco Colóquenlo ¿Para qué? Para que con el momento Que usted coloquen Al de acá Lógicamente Que tiene que ser Un tubo más delgado ¿Para qué? Para que hagan el punto Y les quede bien el ras Y no haya No haya nada De imperfección Lógicamente Que a esta puerta Tuvía le falta Terminación Que se yo Por ahí Echarle Alguna masillita Pero Es algo Para la vista Nada más Sino que Yo les estoy explicando Cómo va a ser Y entonces Hacen punto Y Y agarran Se agarran de acá Y agarran al marco ¿Para qué? Para que este diseño Como está en el aire No se vaya Ni para adelante Ni para atrás Mejor dicho Chavacanamente Como dice Acá Vaya a salir torcido Entonces Con esto Con una regla Con una regla Vas a mantener Que esto esté Bien Bien al ras Porque si lo miramos Si lo miramos A ver Si lo miramos Agachete Si lo miramos Así Todo Todo está Al ras Todo está Al ras Entonces Eso Tenemos Que Que Como se llama Que tener en cuenta Otro detalle También Como es una puerta Bastante pesada Lleva bisagra De 5 octavos Por 2 Por 4 pulgadas Por 2 5 Es el eje 5 octavos Es el eje 4 es el largo Y 2 Es la aleta De 2 alas Ya muchachos Porque a veces me preguntan No es el correcto En estas puertas Si o si Se tiene que colocar En 5 octavos Y El ángulo Donde va a ir el vidrio El vidrio O la luna Que se yo Es de Yo le he puesto En 20 o 3 pulgadas 20 milímetros O 3 O 3 cuartos Mejor dicho 3 cuartos de pulgada En espesor De 2 milímetros El ángulo Que no sea De un octavo Y hay mucho Porque como no me queda Mucho Ahorita lo volteo Como no me queda Mucho espacio Entonces yo tengo que Aherirme lo que tengo Porque me quedo de luz Hemos dicho Que nos quedo de luz Media pulgada Yo trato Hacer así Más didáctico Para que Para que ustedes Tomen en cuenta Los detalles Y los tics Para que ustedes Lo puedan hacer Mucho mejor Quizás que yo No Acá está el trazado Miren muchachos Acá está el trazado El trazado El trazado Siempre A ver Siempre yo saco A este tubo El eje Y el trazado Al eje Y ahí A partir de ahí Yo lo coloco Listo Vamos a ir A colocarlo En la parte posterior Bueno Ya estamos En la parte posterior En la parte posterior Yo suelo Ahorita les enseño Me había olvidado Del marco Del marco De la puerta La que va a ir En la puerta En el agujero De la puerta Como les decía Acá Me quedó Los sobrantes Porque el marco Es de dos pulgadas Y el diseño Es de una y media El ancho Entonces lógicamente Me quedaba Tres cuartos No Media pulgada Y conseguir Un ángulo De media pulgada Es bien difícil Bueno Yo pienso que no hay Acá en Lima No hay Déjame en los comentarios De repente Me digan Señor Jim Si hay Si hay En tal ferretería Si venden Ángulo de media pulgada Pero hasta donde yo sepa No hay Ahora Coloqué Como me quedó Media pulgada Y el vidrio Hay vidrio De Si no me equivoco De tres De cuatro De seis De ocho De diez En este caso Acá ya tenemos Una profundidad Que se le puede colocar Hasta un vidrio De seis No habría ningún problema Miren He tratado Como les decía Esto en principio El original No lleva Luna No lleva vidrio Es solamente reja Pero yo le he adaptado Y para que sea Escondido Le he colocado así Así Acaba ahí Lógicamente El vidrio Acaba la chapa Esta es una chapa También Esta es una chapa Esta es la base De la chapa Esta es una base Una Cantor 700 Muy blindada Es una Muy buena Esta chapa Eh Mire Y en la parte Posterior Al tubo De media pulgada Por espesor De dos milímetros Se le hace doble punto No hay que soldarlo Todo ¿Por qué? Porque si no Se va a retorcer Y acá Para que de alguna forma Para que se agarre También cordones De media pulgada Media pulgada Todo está fijo Y ahí los cordones También no se olviden De los cordones De las bisagras Y ya Eh En lo posterior Van a ver Como A este le falta Todavía amasillarlo Un poquito Retocarlo Acá también Pero Ah Acá yo utilicé Una broca A ver Si se vea Utilicé una broca De tres cuartos De tres cuartos De tres cuartos Que Que hice agujero En los En los tubos Y usted Y usted dirá Señorín Y como coloqué El tubo El centro Y perforé Perdón Perforé El marco De la puerta Del diseño Lo perforé Y le hice un hueco También de tres cuartos O veinte milímetros O veintidós milímetros Ya Entonces De esta forma Quedó Ahora Voy a mostrarles El marco Me había olvidado Y voy a decirle Cómo va a funcionar Listo Vamos a bajar El marco Listo Ya tenemos El marco El marco El marco De toda la puerta Donde va a ir encajado Miren Para que lo vean Más de perfil El tubo matriz O tubo base Y el tope Nada más Y esto Es escalonado Pues no Esta es la parte Del frontis Lógicamente Que acá tiene dos pulgadas Dos pulgadas Este fue tubo A ver Fue tubo De Ocho Ocho centímetros Centímetros Por Cuatro Ocho Por cuatro Ocho Por cuatro Y a este Usted ya lo maneja Tiene que entender Que acá Se va a alojar El tubo De la puerta El marco De la puerta Perdón Que sea dos pulgadas Esto tiene que usted Jugarlo Jugarlo Y siempre la luz Tiene que ser De dos milímetros La luz Y acá ya está A ver Voy a voltearlo A ver si puedo Y acá van Voy a voltearlo Espera Yo lo suelo Armar acá Todo en mi taller Y después Ya lo llevo Al terreno Listo A ver Esta es la parte Posterior Y ya están soldados Las bisagras Pues no Este es En la puerta Solamente Ah Ya cada punto 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 Ya Como ahorita Tú ya está En fabricación Luego Voy a tener que Darle una película De masía Para que se esconde En el cordón Pero de esta forma Estaría quedando De esta forma Ya también Falta todavía En esta forma Estar quedando A ver Vamos listo Lo tenemos ya Parado Para que ya Lo vean El diseño Este lo habrán visto Pero No Nunca Bueno En youtube No lo vas a encontrar De la forma Que yo les explico Ya lo verán Ya en el Ah Y el original Incluso lleva Lleva este Chapa empotrada Una chapa empotrada Pero Este como es una medida Es una medida Más este Más ancha Y más alta No quise colocarle En la empotrada Porque Bueno Decidí colocarle La normal La chapa normal Es que Este es como Una puerta secundaria General Entonces Quise darle Un poquito Más de seguridad Ojo Que con esto No digo Que la empotrada No es seguro También es seguro Pero quise darle Otro toque Ya Y lógicamente En el diseño original No tiene Ya Lo dije Ya En el vidrio Pero este es El Como se llama El diseño Así paradito De repente Muchos lo habrán visto Espero que Espero que les haya gustado Este Este pequeño video Para que De alguna forma Tengan La lógica De como hacerlo Y siempre Trabajar En simetría Muchachos Siempre Trabajar En simetría Que esto No sea Tres pulgadas Dos y medio Tres pulgadas Tres pulgadas Y media No Para que Cuando En la vista Lo vea De lejos Marca la diferencia En la simetría Que no hay Variación De medidas Cuando Tú haces Un marco Una puerta Un diseño Lo haces Bien bonito Te queda Genial Bacán Entonces Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Y ya Seguire subiendo Más videos Para este 2024 Que tenemos Varios proyectos Para realizar De poco en poco Vamos a ir creciendo Ya muy pronto Espero llegar A los 100 mil Suscriptores Que lo voy a lograr Gracias a ustedes Siempre denle Su web like Y como se llama Para seguir continuando En colocar Otros productos Que no se No se No se ven en el mercado Listo Gracias